El Instituto Matías Romero El Instituto Matías Romero En energías renovables o en gobierno electrónico son sectores de altísima competitividad. El ministro Portaz anunció que este año Pedro Pasos Coelho, primer ministro de Portugal, visitará México y que se espera la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Portugal en 2014. Luego de la conferencia, el ministro de Estado de Portugal se reunió con el canciller José Antonio Mid en la sede de la Cancillería, donde adoptaron una declaración conjunta que patentiza la voluntad e interés de ambos gobiernos por relanzar la cooperación bilateral en todas sus vertientes. En esta visita acompañan al ministro Pablo Portaz representantes de 53 empresas portuguesas de diversos sectores, con lo que queda de manifiesto el interés en reforzar la cooperación económica entre ambas naciones. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticem.